Bien, nuevamente estamos de retorno. En estos momentos se utiliza la maquinaria pesada para hacer también, para poder despejar el promontorio de tierra que se encuentra sobre la casetera principal, donde se ha prácticamente sostenido de manera contundente el bloqueo por 13 días, reiteramos, solo es un corto intermedio de 48 horas. Vamos a compartir también acá las palabras de Florencio Vallejos, ex ejecutivo de Interculturales. Trasladarnos de 100 a nuestras organizaciones sociales para poder tal vez seguramente dar certidumbre y credibilidad a nuestros hermanos que hemos estado permanentemente en los 13 días de bloqueo, pidiendo y exigiendo el cumplimiento de la Constitución Política del Estado, pero pese a algunos renovadores, a algunos que tal vez están queriendo, o sea, interpretar de distintas formas, pero las organizaciones sociales siempre hemos estado firmes y constantes. Hoy en día, como podemos ver, se está levantando lo que es el punto de bloqueo de Locotal durante 48 horas para poder dar un paso humanitario a todos estos hermanos transportistas que han estado parados unos 13 días de bloqueo acá en la región de Locotal y seguramente en los distintos puntos de bloqueo también, que han estado en El Chilo, Locotal, Tiraque, Parotani, acá en Colomio también, entonces seguramente hoy en día van a llegar, pero todo va a depender de la voluntad de nuestros asambleístas, diputados y senadores que también tendría que sancionar esta ley y lo más antes posible tendría que promulgar el presidente del Estado Puro y Nacional que es Luis Arce Catacora para poder dar certidumbre y credibilidad a toda nuestra gente que exigimos el cumplimiento de lo que es las elecciones judiciales. Entonces, por tanto, la Federación Yunga Chaparri permanece en el lugar con vigilia pacífica durante los 24, 48 horas para poder dar esa continuidad de lucha a nuestros hermanos de lo que es la Federación Yunga Chaparri y así de todas las organizaciones sociales. Yo creo que sí, de antemano esto está en manos del gobierno, en manos de lo que es los asambleístas nacionales, que son nuestros diputados y senadores para dar certidumbre y credibilidad a todo el pueblo boliviano porque hemos estado movilizados casi los nueve departamentos para poder exigir y pedir lo que es las elecciones judiciales justas y necesarias, cosa que ya ha vencido de todos los magistrados durante esto. Los seis años de tiempo que han tenido como magistrados para poder trabajar en lo que es en su labor correspondiente y administrar en la justicia boliviana. Bien, así de esa manera entonces, el ex ejecutivo de también la Federación Departamental de Interculturales de Cochabamba, también las organizaciones interculturales de Bolivia. Así de esa manera se va retirando el promontorio de tierra que tenemos ubicado acá en el eje troncal de la carretera Cochabamba-Santa Cruz, acá en el punto de Locotal. De esa manera lo ha ratificado, será una vigilia pacífica y permanente que se va a, por supuesto, cumplir en estas 48 horas. Reiteramos, esta es la situación que podemos compartir para todos nuestros transeútes, quienes por supuesto están a la expectativa de si se está abriendo el paso o no. Entonces, de esa manera se entabla un cuarto intermedio acá en el punto de bloqueo del sector de Locotal, casetera troncal Cochabamba-Santa Cruz. Nosotros con estas imágenes vamos ya retornando nuevamente hasta la cabina central. Gracias.